Bien, en esta ocasión vamos a estar viendo el tema de implementación de redes MPLS, Multi-Protocol Label Switching, que es un protocolo bien conocido utilizado por los proveedores de servicio de internet. Muchos de los proveedores de servicio ofrecen conectividad punto a punto, ya sea conectividad a nivel de capa 2 o conectividad a nivel de capa 3 a través de estas redes privadas llamadas MPLS. Para implementar estas redes MPLS, los proveedores de servicio pueden utilizar cualquiera de estas tres técnicas. Vamos a comenzar con la técnica más antigua que un proveedor de servicio puede utilizar para implementar una red MPLS o una red MPLS, que consiste en computar todo a través de labels o a través de etiquetas, lo cual hace más eficiente, más rápido el transporte del servicio y pues obviamente podemos implementar servicios de transporte, como ya habíamos mencionado, a nivel de capa 2, a nivel de capa 3, incluso ingeniería de tráfico. Ahora, en esta ocasión vamos a ver tres maneras de implementar las redes MPLS. La primera que tenemos por aquí es Label Distribution Protocol o el protocolo NDP, es uno de los protocolos más antiguos que se ha utilizado básicamente desde que nació las redes MPLS. Cisco también tenía su protocolo propietario que era TDP, Tag Distribution Protocol. Luego vino el estándar LDP, Label Distribution Protocol, pero este estándar vino para ayudarnos a implementar redes MPLS únicamente para el direccionamiento IPv4. Luego, con el aparecimiento de IPv6, pues las cosas se complican porque LDP trabaja junto al IGP, al protocolo de rotamiento interno, para asignarle etiquetas únicamente a los prefijos IPv4. Con la llegada de IPv6, pues se requiere que también tengamos MPLS o servicios MPLS o labels asignados a los prefijos IPv6. Para esto nace esta segunda técnica que es IPv6 Provider Edge o 6P. 6P se va a apoyar de VGP para que VGP sea el encargado de asignarle labels a los prefijos IPv6 y transportarlos a través de los NLRI del campo, NLRI de VGP, donde se transportan los prefijos en los mensajes update de VGP. Entonces, nos vamos a ayudar de VGP para transportar los labels de los prefijos IPv6 a través de vecindades IPv4. Entonces, partimos del hecho de que el proveedor de servicio puede estar teniendo solamente IPv4 en los enlaces WAN, pero a través de VGP se le pueden asignar labels a los prefijos IPv6, que esa sería la segunda técnica. Ok, con el paso del tiempo se desarrolló una mejor técnica para conmutación basada en etiquetas y este es Segment Routing, que es una de las más actuales, la que se está implementando más recientemente. Segment Routing nos permite utilizar únicamente el IGP, en este caso ISIS o USPF, de preferencia ISIS, nos permite utilizar nada más el protocolo de rotamiento dinámico interno ISIS para transportar los labels tanto de los prefijos IPv4 como de los prefijos IPv6 a través del IGP. No necesito un protocolo externo como LDP, no necesito apoyarme de VGP y tener vecindades VGP, no. Simplemente el protocolo interno es capaz de asignarle etiquetas tanto prefijos IPv4 como prefijos IPv6, distribuirlas y tener servicios de conectividad MPLS, ya sean a nivel de capa 2, conocidos como L2 VPN o a nivel de capa 3, conocidos como L3 VPN. Luego tenemos otra técnica más que es exclusiva de IPv6, que es XR v6, y se está fuera del scope de lo que va a ser esta serie de vídeos de MPLS. Vamos a trabajar nada más con estos tres primero, LDP, 6P y Segment Route. Y vamos a ver cómo se implementa cada uno de ellos en una red Ethernet tradicional, ¿no? Entonces vamos con el primer ejemplo. En el primer ejemplo vamos a implementar LDP y vamos a ver cómo funcionan estos routers Cisco IOS XE. Bien, aquí tenemos nuestra primera topología con la cual vamos a estar trabajando MPLS con LDP para direccionamiento IPv4. En esta ocasión tengo aquí esta PC1, esta PC1 ya tiene un direccionamiento IP, de hecho es la 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 11, y a este punto yo estoy corriendo OSPF en todos estos routers, por lo tanto yo debería de tener ping a mi gateway primeramente, tengo ping a mi gateway y también debería tener, gracias a que ya está corriendo OSPF en los cuatro routers, debería tener conectividad IP normal hacia la 414, que es la otra computadora que esté en el otro extremo. De hecho le vamos a hacer un tracerow a la 1, 9, 2, 1, 6, 8, 4, 14 y vamos a ver aquí, salto por salto, ¿no? Salto a mi gateway, después de saltar a mi gateway el tráfico salta a la 10, 1, 1, 2, que sería la IP del P2, después salto a la 10, 2, 2, 2, 3, que es la IP de router 3, después salto a la 10, 3, 3, 4, que sería la IP del P4 y por último llego a mi computadora. Entonces este es un enrutamiento tradicional, lo que tengo es un OSPF corriendo, si yo me voy a router 1, le doy un show, running, section router, router OSPF, tengo corriendo OSPF, estoy anunciando mi loopback 0, showroom interface loopback 0, aquí lo que tengo es como loopback 0 el número de cada router, la 1, 1, 1, la 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 y 4, 4, 4, 4, ¿no? Estoy corriendo OSPF en las interfaces 1, que es todo lo que comienza con 10 y mi interfaz LAN, que es la que comienza con 1, 9, 2, 1, 6, 8 y de esa manera el resto de router, ¿no? Por lo tanto si lo doy un show IP route OSPF, show IP route OSPF, yo estoy aprendiendo la loopback de router 2, la loopback de router 3, la loopback de router 4 y estoy aprendiendo la red LAN de router 4. Hasta aquí todo bien, el enrutamiento como podemos ver aquí se hizo a través del direccionamiento IP, lo que quiero es que este enrutamiento se haga por medio de labels, por medio de las etiquetas de MPLS, para eso vamos a habilitar como dice aquí el EDP para este direccionamiento IPv4, que es el único direccionamiento que estoy corriendo. La configuración es muy sencilla, es muy fácil de implementar, es decir, nada más habilitar las etiquetas, pues eso es muy fácil, que conmute por etiquetas, ya donde se vuelve un poquito más complicado, es cuando ya le queremos habilitar servicios, ya correr servicios sobre estas etiquetas. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es poner MPLS LDP y establecer un router ID. El router ID va a ser la loopback 0 de cada uno de los routers, es decir, tiene que existir una loopback en los routers, no necesariamente va a ser la 0, puede ser la 1, puede ser la 101, puede ser la que ustedes quieran, pero sí debe de haber una loopback que se utilice como el router ID en MPLS. Después de esto tengo la opción en este router P de habilitar MPLS por interfaz. Si lo quiero habilitar interfaz por interfaz, tendría que irme a las interfaces, en este caso a la gigabit 0.1 y poner MPLS IP. Con esto estaría habilitando MPLS en la interfaz, en la interfaz gigabit 1. Ahora tendría que replicar lo mismo. Vamos a replicar lo mismo en el P2. En el P2 vamos a poner aquí mi router ID y me voy a ir al interface, interface range gigabit 0.0 a la 0.1 y vamos a habilitar MPLS IP aquí en estas dos interfaces. Con esto se debería de levantar una vecindad MPLS LDP entre el P1 y el P2. Aquí podemos ver show MPLS LDP Neighbor Include Peer y voy a ver que tengo una vecindad ya establecida entre router 1 y router 2, P1 y P2. Tenemos una vecindad LDP, lo cual significa que ya nos estamos intercambiando prefijos y esos prefijos los estamos intercambiando con etiquetas. Es decir, que en este caso al tener LDP habilitado en el P1, el P1 le asignó un label a este prefijo y se lo anunció por la vecindad LDP al P2. Ahora el P2 conoce este prefijo y lo conoce por medio de un label o por medio de una etiqueta. Lo mismo va a pasar cuando se lo notifique al P3. En el P3 lo que vamos a hacer es habilitar de una forma diferente en LDP, lo que voy a hacer es habilitarlo directamente dentro de OSPF. Voy a poner router OSPF1 y le voy a decir a router 3, ¿sabes qué? Quiero habilitar MPLS LDP en todas las interfaces donde exista una vecindad OSPF. MPLS LDP AutoConfig. Vamos a poner AutoConfig e inmediatamente se va a habilitar LDP en todas las interfaces donde está corriendo OSPF. Eso es habilitarlo a través del IGP. Ahí ya levanté una vecindad contra el P3 y si me voy al P4, el P4 va a ser exactamente lo mismo. MPLS LDP RouterID Loopback 0 y vamos a poner router OSPF1 MPLS LDP AutoConfig. Y voy a levantar la vecindad contra router 4. Si me regreso a router 3 y digito show MPLS LDP Neighbor, voy a ver que tengo mi vecindad contra router 2 y router 4. Y si le doy un show MPLS Forwarding, voy a poder ver la tabla de enrutamiento basada en etiquetas que se ha construido gracias a los labels que se han anunciado por LDP. En este caso, si ustedes se recuerdan, si me voy a router 1, me voy a realizar router 1. Router 1, le vamos a dar el comando show MPLS forwarding table. Esto es lo que se conoce en MPLS como la forwarding information base, la label forwarding information base, la LFID. ¿Ok? Entonces, yo aquí estoy viendo los labels de todos los prefijos, ¿no? Excepto el label de mi prefijo local. Este prefijo local, para ese prefijo local yo no tengo un label, no tengo una etiqueta, ¿no? Porque lo tengo localmente, yo no necesito una etiqueta para mandar tráfico ahí, ¿no? Por lo tanto, no tengo una etiqueta. Sin embargo, el P2 show MPLS forwarding, el P2 sí tiene un label, sí tiene un label para la 192.168.1.0. ¿Ok? Porque él no tiene directamente conectada esta red. ¿Ok? Por lo tanto, él tiene una etiqueta, un label para llegar a la PC1. Si me voy al router 3, el router 3 para llegar a la red 1 tiene la etiqueta 20 también. Y si me voy al P4, show MPLS forwarding, vamos a ver que para llegar a la red 1 tengo también una etiqueta local que es la 21. Pero vean esto. En el momento que la PC4 quiera mandar tráfico hacia la PC1, este mensaje va a llegar al P4 y el P4 lo que va a revisar es si existe un label para alcanzar este prefijo. Eso lo va a revisar en save. Le va a dar un show IP save a este prefijo, ¿no? Vamos a revisar a este prefijo y le vamos a dar un entry. Aquí dice que a nivel de save, el P4 sabe cómo llegar a esta red. Sabe que puede llegar a esa red a través de su vecino 103333 interfaz diga bit01. Pero ojo, para llegar a esta red vamos a hacer uso de la red MPLS. Es decir, vamos a hacer uso de etiquetas. Vamos a hacer uso de label. Entonces ya el router dice, ah, ok, para llegar a esta red no voy a revisar la tabla de enrutamiento. Voy a revisar la tabla de etiquetas. ¿Y qué es lo que dice aquí? La tabla de envío de etiquetas o la label forwarding information base que es esto. Dice que si yo quiero llegar a esta red, lo que voy a llevar a esta interfaz a este siguiente salto al tráfico y tengo que poner como destino el label 20. Como destino el label 20. Entonces lo que hago aquí es mandar este mensaje para acá y cuando va a salir hacia acá se le pone la etiqueta o el label 20. ¿Qué es lo que va a hacer el P3? El P3 lo que va a hacer es lo siguiente. ¿Qué hago yo como P3 si recibo un mensaje que va dirigido a la label 20? Si va dirigido a la label 20, yo tengo que mandar ese tráfico por la gigabit 01 a la 2222. Eso es lo que voy a hacer. Voy a tomar la decisión basada en etiquetas. No estoy viendo la tabla de enrutamiento. Estoy viendo la tabla de etiquetas. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo aquí es mandar esto con el label 20 al P2. ¿Y el P2 qué es lo que va a hacer? El P2 lo que va a hacer es si recibo tráfico con la etiqueta 20, lo tengo que mandar a este vecino, router 1, pero voy a hacerle un pop. Un pop significa que voy a remover la etiqueta. A esto se le conoce como técnica de penúltime hot popping. Es decir, antes de llegar al último, yo router 2 soy el penúltimo router. El P1 es el último. Antes de llegar al último, yo como penúltimo router tengo la responsabilidad de remover la etiqueta. El label 20 que habíamos traído en todos los altos lo voy a remover. ¿Por qué? Porque el P1 no tiene el label para llegar aquí. Si ustedes se recuerdan, no tiene un label porque lo tiene directamente conectado. Entonces, al P1 o al router 1 no le sirve recibir el tráfico con un label porque es el último router. A él no le sirve. Por lo tanto, tengo que quitarle esa tarea, quitarle ese trabajo, diciéndole al penúltimo que remueva la etiqueta para que el último router no tenga que revisar esa etiqueta porque el prefígulo tiene local. No le va a servir de nada. Entonces, esto se llama penúltime hot popping y cuando ya llega el mensaje aquí, ya llega sin label. Ya llega como tráfico IP y este se va a buscar en la tabla de enrutamiento IP. Ya no se va a buscar el destino en la tabla de enrutamiento de MPLS. ¿Ok? Y eso lo podemos comprobar. De hecho, si yo hago una traza desde el road, desde la PC4, hago un trace road a la 192.168.1.1, vamos a ver cómo mi primer salto hacia mi gateway, pues obviamente es un salto que no tiene, no tiene label porque obviamente este es LAN. Ok, pero el siguiente salto que es de P4 al P3, el salto que va de P4 a P3, si lleva label. ¿Cuál es el label que lleva de envío? El 20, el que llevo en la tabla de envío de etiquetas. Después salto al P2, llevo etiquetas. Y luego el P2 tiene que hacer penúltime hot pop. Ok, entonces cuando salta el último, ya no lleva etiquetas. Ya no lleva label. ¿No? Como le hice trace road a la punto 1, le hice un trace al gateway. Ya no saltó a 0. Vamos a hacerlo hacia la 1.11. Entonces ahí tenemos ya este salto, que es este. Y luego este último salto, que es hacia acá. Sin etiquetas, ¿no? Entonces podemos ver que el tráfico se está mandando o se está conmutando a través de label. Ok. La decisión de estos routers de enviar el tráfico fue por medio de el label asignado al prefijo. Cada router le asigna un label a sus prefijos locales. Puede ser que coincidan, pueden ser que sean diferentes. Puede ser que un router le haya asignado la 20, pero el otro router le asignó la 30. Normalmente las etiquetas se asignan de forma dinámica, en el rango dinámico que va de la 16 hasta un millón en numeración del label, ¿no? Y así es como funciona la red MPLS. Las decisiones se van tomando basadas en label. Ahora, gracias a estos labels, yo puedo construir ahora servicios de transporte de capa 3 con BRFs o servicios de transporte de capa 2 con BPLs, ¿no? Pero eso lo veremos después. Lo importante aquí es desplegar la conmutación por etiquetas. Luego los servicios que nosotros corramos tanto L2 o L3 VPN, los podemos correr no importando si utilicé LDP o log, si utilicé LDP o utilicé 6PE o utilicé segment routing. La verdad, para los servicios da igual cuál de las tres técnicas utilicé para comutar por etiquetas. Para los servicios de MPLS el único interés es que existan etiquetas. ¿Cómo los routers aprendieron los prefijos con etiquetas? Eso no importa. Puede ser con cualquier técnica. ¿Ok? Entonces terminamos este primer video, esta primera demostración con MPLS LDP. Y vamos al siguiente, donde vamos a ver cómo le asignamos etiquetas a prefijos IPv6 con la técnica de 6PE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!